eh hermano en el mar eso te puede salvar la vida como no porque cualquier ola que venga y eso siempre sale para arriba para la superficie y aire tiene y aire tiene o sea que te puedes hasta hundir si siempre sale si no si te hunde mejor pero pesca ahí es tan fácil es tan fácil no me mal eso un papá al uno lo que le gusta es aquello al uno lo que le gusta es aquello las chicas tueras se menean al pasar practicando giros nuevos que nos han de gustar es flash flash me olvido del relax me pongo mis zapatos para salir a bailar ya todos bailan y salpican se mueven y sienten disfrutan sus pasos van rocanroleando ya todos bailan y salpican ya todos bailan y salpican se mueven y sienten disfrutan sus pasos van rocanroleando ya todos bailan y salpican ya todos bailan y salpican se mueven y sienten disfrutan sus pasos van rocanroleando ya todos bailan y salpican ¡Oh, qué bueno!